Hoy en día la web ha pasado de ser tan solo una herramienta para compartir información y documentos a ser una herramienta de comunicación. Esto lo podemos ver en aplicaciones como los chats en el que múltiples personas pueden mantener comunicación en tiempo real o podríamos verlo en redes sociales como facebook en el que cuando una persona crea cierto contenido otras pueden recibir notificaciones en tiempo real de que ese contenido ya ha sido creado. Pero cómo podemos crear este tipo de aplicaciones? Antiguamente la única manera de crear esas aplicaciones era utilizando software propietario o utilizando ciertos mecanismos complicados para simular esto de tiempo real. Hoy en día todo ya es mucho más fácil y la web provee de APIs y código ya escrito para hacer que nuestras aplicaciones tengan esta funcionalidad de tiempo real y estos son los web sockets una herramienta que nos permite poder agregar funcionalidad de tiempo real a nuestras aplicaciones web utilizando código ya escrito. Así que en este vídeo vamos a dar una introducción a web sockets con una biblioteca bastante conocida llamada Socket.io. Así que si estás interesado pues vamos a empezar. Antes de empezar debes tener unas cuantas consideraciones que voy a tomar como bases para este vídeo. Ya tienes que tener un conocimiento previo de html css y javascript para poder entender el ejemplo que vamos a crear. Todo esto lo podemos englobar como tecnologías del frontend. Como crear una aplicación bastante sencilla en el navegador. Nada complicado. Lo cierto es que cuando estamos hablando de comunicación en tiempo real estamos hablando de cómo un navegador o una aplicación de cliente como el navegador se comunica con un servidor. Así que ya debes tener conocimiento tanto de un lenguaje de programación del lado del servidor como de un lenguaje de programación que utilizamos en el navegador que por lo general siempre es javascript. Entonces ya debes tener conocimiento del frontend y del backend para empezar a crear aplicaciones que se basen en comunicación en tiempo real. En este caso en este vídeo voy a utilizar a javascript tanto en el frontend como también en el backend a través de nodes. Así que ya debes entender estos conceptos de cómo crear aplicaciones básicas utilizando nodes y los fundamentos del frontend, html, css y javascript. Y si ya puedes crear este tipo de aplicaciones es porque ya conoces el modelo de cliente servidor. Así que conociendo estas bases pues vas a poder entender el ejemplo de una manera bastante sencilla. Empecemos conociendo qué son los wetsockets. Los wetsockets son una tecnología para mantener comunicado al navegador y al servidor. Es así de sencillo. Probablemente si ya has creado aplicaciones anteriormente creas que ya mantienes comunicado a las aplicaciones del navegador y del servidor. Lo cierto es que esto no funciona así. Utiliza un protocolo llamado http bajo un modelo llamado cliente servidor. Este modelo quiere decir que las aplicaciones del navegador lo que hacen es pedirle algo al servidor y el servidor cuando recibe esa petición le devuelve algo y allí cava la comunicación. Es decir es una comunicación unidireccional y es una comunicación que se inicia en el navegador. El navegador siempre tiene que estar pidiéndole algo al servidor para que éste pueda responderle algo. Pero qué pasa cuando tenemos un evento que inicia en el servidor? Qué pasa cuando algo ha cambiado en la base de datos y tenemos que notificarle al navegador que ha ocurrido ese cambio? Pues bajo el modelo que te he explicado no podemos ya que todo tiene que iniciar en el navegador. Es allí donde entra como solución los wetsockets ya que los wetsockets es una manera de mantener comunicado a las aplicaciones del navegador y al servidor. De esta manera cualquier punto en el que se genere un evento puede notificar al otro. Y de esta manera es como se podemos crear cualquier tipo de aplicación en tiempo real y que los datos están cambiando entre ambos puntos. En este vídeo vamos a hablar de los wetsockets como una API de html5. Es decir en el navegador para habilitar ese tipo de comunicación utilizamos código ya escrito y que en este caso el código ya escrito se conoce como API. Vamos a utilizar la API de wetsocket para poder crear este tipo de aplicaciones. Además vamos a integrarlo todo a través de una aplicación muy conocida que es el chat. El chat es bastante simple para poder entender cómo podemos enviar y recibir información tanto desde el servidor como enviar información del navegador y poder mantener a estos ambos puntos conectados. Esto es como podemos mantener un flujo de datos entre ambos puntos y también podríamos enviar cualquier tipo de dato. No solamente podemos enviar texto sino también podemos enviar imágenes codificadas, audio y muchos otros tipos de datos. Pero ahora veamos por qué los wetsockets. Antiguamente la única manera de crear aplicaciones en tiempo real era utilizando plugins o software propietario. Estos plugins bastante conocidos que venían por parte de tecnologías como flash o como java y que funcionaban internamente en el navegador permitían hacer la funcionalidad que el navegador nos proveía. Ya que tenías que escribirlo todo en javascript y javascript hasta ese punto no era tan popular. Cuando viene html5 viene la revolución en el que todo este código ya estaba escrito y podías implementarlo nativamente tan solo utilizando javascript. Es allí donde empiezan a crearse este tipo de aplicaciones de una manera mucho más fácil. De hecho anteriormente también google creó una tecnología llamada comet que no es nada fácil de implementar para poder crear aplicaciones de tiempo real. Incluso esta tecnología es lo que con la cual está creada gmail entonces puedes verla implementada allí. Fue una de las primeras tecnologías famosas en poder crear ese tipo de aplicaciones pero hoy en día tenemos la facilidad de utilizar protocolos nativos utilizar también código que ya está escrito por el navegador. ¿Por qué los wetsockets y no estas alternativas? Primero wetsockets es relativamente moderno y te provee una comunicación full duplex y también de bajo consumo de banda ancha es decir que no vas a tener que mantener comunicado tanto al navegador y el servidor consumiendo bastantes recursos. Ya tiene problemas de seguridad ya solucionados y baja latencia en consumo de datos. También te provee de una conexión sobre la capa de tcp entonces vas a tener todo de una manera bastante abstracta cómo pueden implementar ese tipo de aplicaciones y sobre todo de que todos los navegadores ya tienen soportado a los wetsockets entonces te olvidas de todos los dolores de cabeza que daban todas este tipo de aplicaciones anteriormente. Es por eso que hoy en día es prácticamente utilizado o es la primera opción de que todas las aplicaciones web quieran implementar funcionalidad en tiempo real utilizando este tipo de bibliotecas que se basan en wetsockets. Ahora entre las típicas aplicaciones que puedes encontrar utilizando los wetsockets podrías encontrar por ejemplo a los juegos que funcionan en el navegador y que son juegos multijugador. De esa manera cuando un usuario está mandando sus datos pues los otros usuarios pueden ver en tiempo real cómo el jugador está mostrando o está cambiando esos datos dinámicamente. También puedes empezar a ver herramientas colaborativas por ejemplo los chats como Slack por ejemplo en el que una persona cuando inserta cierto tipo de contenido el resto puede ver todo eso en tiempo real o también por ejemplo ver las típicas aplicaciones en las que múltiples personas pueden dibujar al mismo tiempo o también poder crear herramientas de streaming de audio o de vídeo o también tener aplicaciones en las que las operaciones típicas que utilizamos bajo los protocolos redes pueden ser reemplazados con wetsockets. Los chats y las notificaciones de las redes sociales también podrían ser otro ejemplo. Muy bien entonces ahora ya tienes una idea de qué va todo esto de los wetsockets. Vamos a crear nuestra primera aplicación pero como vamos a escribir todo el código voy a utilizar ciertas dependencias o código ya escrito y una de estas dependencias que voy a utilizar se llama Socket.io. Socket.io es una manera de implementar los wetsockets tanto desde el lado del navegador como desde el servidor ya que estamos hablando de la comunicación desde el navegador y el servidor vamos a tener que implementarlo en ambos lados y es allí donde esta biblioteca nos ayuda porque todo el código ya lo tiene escrito y podemos empezar a implementarlo de una manera bastante sencilla. De esta manera vamos a entender de qué va todo esto de la comunicación bidireccional utilizando los wetsockets. Además como estamos hablando desde el servidor y vamos a estar hablando de un lenguaje de programación desde el servidor puedes utilizar cualquier lenguaje de programación desde el servidor utilizando variaciones de esta biblioteca. Puedes encontrar variaciones que están hechas en Python, en C++ y en otros lenguajes bastante populares. Así que en este caso voy a utilizar a Node.io porque es bastante bastante simple y también bastante famoso al utilizar esta biblioteca cuando las personas empiezan. Entonces vamos a empezar a crear nuestra primera aplicación. Muy bien entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto al cual voy a llamar Socket.io-server. Este será el nombre del proyecto pero puede tener cualquier otro. Así que siéntate libre de cambiar el nombre. Vamos a arrastrar el editor de código y una vez abierto aquí vamos a iniciar un proyecto de Node.js. Entonces voy a abrir un terminal. Yo lo tengo integrado en mi editor de código Atom. Tú también puedes utilizar el editor o la consola integrada en otros digamos entornos como por ejemplo Visual Studio Code o también incluso en Sublime Text. Tan solo tienes que abrir una terminal o una consola y ubicarte dentro del proyecto. A partir de aquí vamos a crear un programa de Node.js o un archivo de Node.js. Entonces vamos a empezar primero inicializando el proyecto. Entonces vamos a decir npm init-yes. Una vez inicializado este package.json vamos a poder instalar las dependencias y código que necesitamos para poder empezar a escribir nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar instalando las principales dependencias o códigos. La primera que voy a empezar a instalar se llama Express. Express es un framework de Node.js que nos va a ayudar a escribir el código del lado del servidor en JavaScript. Nosotros podemos escribir utilizando Node.js, utilizando tan solo la sintaxis de JavaScript para el servidor. Pero escribir demasiadas líneas de código en Node.js no es nada divertido cuando creamos una aplicación real. Es por eso que optamos por frameworks. Además los frameworks tienen casi todo solucionado. Además de Express como framework vamos a empezar a utilizar también otro módulo llamado socket.io. De hecho es socket.io. De esta manera vamos a instalar este segundo módulo. Entonces ya tenemos dos módulos listados. Vamos a dar un enter y se van a empezar a instalar. Y se van a agregar aquí en el package.json en una sección llamada dependencies. Entonces mientras se instalan vamos a crear la estructura de nuestro proyecto. Voy a crear tan solo un archivo llamado index.js que será el archivo que va a arrancar todo mi servidor. Será el archivo principal de mi proyecto. Entonces aquí vamos a por ahora listar tan solo un console.log y vamos a crear por ahora un server start o un hello world por ahora. En realidad no importa mucho porque es tan solo un mensaje. Y vamos a ir a nuestro package.json y por ahora si no vemos una sección de dependencies es porque todavía no se han instalado las dependencias. Al menos ya vemos la carpeta de Node.modules y se están instalando. Cuando se termina de instalar las dependencias lo que vamos a ver en package.json es esta sección llamada dependencies y aquí tenemos express y socket.io instalados. Lo que vamos a poder hacer es que a través de este comando o esta sección llamada scripts vamos a poder ejecutar comandos. Por ejemplo si nosotros abrimos nuestra consola y ejecutamos npm test. Observa que va a ejecutar este comando llamado test. Entonces ejecutamos este comando echo que está aquí. Lo que vamos a hacer aquí es poder colocar unos cuantos atajos o comandos. Es decir para estar evitando ejecutar node index a cada momento pues vamos a configurarlo aquí en estos scripts. Lo primero que voy a hacer es crear un comando llamado start. Cuando yo ejecute el comando npm start quiero que se ejecute lo que coloque aquí dentro de estas comillas y quiero que se ejecute node index.js. Ahora en realidad para desarrollar no es muy entretenido utilizar node ya que vamos a tener que estar cancelando la consola y volviéndola a reiniciar. Es por eso que vamos a instalar otra dependencia más a través de npm install y esta dependencia se llama nodemon. De hecho hace un momento instalé a través de npm i. Npm i es lo mismo que npm install así que utiliza cualquiera de los dos. Npm i es tan solo una manera de agregarle un shortcut o agregarle un comando más corto para poder instalar las dependencias. Entonces vamos a instalar ahora a nodemon para poder empezar a utilizarlo en nuestro proyecto. Pero como yo no lo quiero como dependencia de producción es decir mi proyecto no depende de este módulo pues vamos a agregar la opción guión de mayúscula para que lo instale como una dependencia de desarrollo. De esta manera va a colocarlo en otra sección llamada dev dependencies que es como decirle pues este módulo no es tan importante para el proyecto. Muy bien entonces por ahora tenemos el hello world y se está empezando a instalar nodemon. Entonces vamos a esperar a que termine de instalar y ya luego lo configuramos. Muy bien entonces nodemon ya ha terminado de instalarse. Como ya ha terminado pues ahora vamos a configurarlo. Entonces aquí en scripts al igual que como teníamos ese script start vamos a copiarlo y vamos a agregarle un nuevo script llamado dev. Tú puedes colocarle development o desarrollo si gusta. Dev es bastante corto el comando así que vamos a ejecutar prácticamente el mismo comando solo que en lugar de node vamos a ejecutar nodemon. Entonces nosotros podemos ejecutarlo de dos maneras. Uno ejecutando con npm start y se va a iniciar el servidor. O ejecutando npm run dev. De esta manera vamos a ejecutar este comando dev. Tenemos que agregarle run antes del dev porque por lo general los comandos distintos a start tenemos que agregarle run cuando lo ejecutamos. Y observa que he ejecutado de nuevo el hello world. La diferencia es que al ejecutarlo con nodemon hemos visto que ahora dice que está esperando por otros cambios además. Entonces por ejemplo aquí ahora digo hello world 2. Observa de esta manera vamos a estar trabajando. Entonces vamos a minimizar y vamos a empezar escribiendo nuestro servidor. Como he instalado express voy a empezar configurándolo. Así que voy a empezar a requerir express. Y una vez lo he requerido voy a tener que inicializarlo. Entonces voy a tener que empezar a ejecutarlo. Este módulo llamado express. Y cuando se ejecuta me va a devolver un objeto que lo voy a almacenar en una constante llamada app. De esta manera app será el encargado de tener toda la configuración de mi servidor. Y esto de las configuraciones incluso podemos agregar nuestras propias configuraciones digamos customizadas. Por ejemplo aquí vamos a crear una sección llamada settings. Y aquí vamos a decirle que app vamos a configurarle algo. Vamos a configurarle el puerto. Y el puerto le voy a decir que tome el puerto del sistema operativo. Eso le digo a través de esta variable llamada process.end.port que es como decirle que tome el puerto si hay uno configurado en el sistema operativo. Si no lo hay que probablemente en tu máquina no habrá un puerto configurado si estás tan solo en un entorno de desarrollo. Pues vamos a decirle que tome el puerto 3000. Esto de aquí sirve para cuando lo puedes desplegar en algún entorno como por ejemplo en un entorno de la nube que ya tenga todo configurado y te da un puerto predefinido. En todos casos si estás en local pues probablemente te va a seleccionar el puerto 3000. Entonces de esta manera tan sencilla hemos configurado el puerto. Vamos a empezar a utilizarlo. Para utilizarlo vamos a decir app.listen. Y aquí tenemos que darle el puerto. Pero en lugar de darle tan solo el puerto 3000 vamos a decirle que vamos a obtener lo que hemos configurado aquí arriba. Entonces vamos a decirle app.get.port. Una vez lo hemos configurado pues vamos a empezar a ejecutar una función. Y esta función lo único que va a hacer es mostrar por consola server on port. Y vamos a concatenarle con el número del puerto. Que de nuevo tenemos que obtenerlo desde esta configuración que hemos definido. Que es como una variable. Es decir aquí definimos la variable. Y aquí tan solamente la obtenemos. Obtenemos el valor de la variable. Muy bien entonces aquí podríamos decir start the server. Esta sección es para iniciar el servidor. Si yo guardo y vamos a nuestra consola. Observa que ahora dice server on port 3000. Y si voy a mi navegador. Vamos al localhost 3000. Y observa que dice no se puede obtener la ruta get. Esto no es un error. En realidad lo que nos está diciendo es que nuestro servidor no tiene rutas configuradas. Aún. Entonces vamos a empezar configurándolas. En realidad como nuestra aplicación del cliente va a ser un html, un css y javascript. Vamos a empezar a decirle que es eso lo que tiene que empezar a enviar al navegador. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta aquí. Una nueva carpeta dentro del proyecto y vamos a llamarla public. Esta carpeta public será la encargada de tener todos los archivos del frontend. Los html, las imágenes, los css. Y aquí vamos a crear tres archivos. Un archivo llamado index.html. Y por ahora este html vamos a colocarle tan solo un hola mundo. Vamos a guardarlo como título. Y de hecho vamos a colocarle de una vez chatsocket.io. Vamos a guardarlo. Y para poder ver esto en pantalla pues vamos a ir a nuestro archivo del servidor. Vamos a minimizar esto. Y vamos a decir aquí que vamos a enviarle todos los archivos estáticos o estos archivos del frontend a los navegadores. Entonces aquí vamos a colocarle static files. Se llaman archivos estáticos porque por lo general estos archivos los enviamos una vez al navegador. Y si van a cambiar pues el navegador tiene que volver a pedir estos recursos al servidor. Es por eso que lo llamamos estáticos porque por lo general no cambian. Entonces vamos a decirle que de nuestra aplicación va a utilizar un módulo de express llamado static que es para poder enviar archivos estáticos. Pero express en realidad no sabe donde están los archivos estáticos. Es por eso que nosotros tenemos que darle la ruta de donde está esta carpeta. Entonces nosotros podemos colocarle el nombre llamado public. Pero para colocarlo de una manera más correcta y en caso estés en Windows u otro sistema operativo pues vamos a utilizar un módulo de express. Bueno no de express sino de Node.js llamado path. Este módulo se encarga de poder trabajar con las rutas, de poder unir directorios. Entonces vamos a ver de qué se trata. Lo primero que tenemos que conocer es una constante de Node.js llamada dirname. Si nosotros guardamos esta constante o la mostramos por consola y guardamos el archivo vamos a ir a nuestra consola y observa. En realidad aquí tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Route path required. Claro aquí el error que me está dando es que aún no le he dado la ruta express static. Entonces vamos a comentarlo por ahora. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a ver. Y observa que aparte del server on port 3000 me está mostrando la ruta de dónde está mi proyecto. Es decir mi proyecto está dentro de una carpeta home, luego del nombre de mi usuario, luego dentro del escritorio está esta carpeta del proyecto llamado socket.io-server. Entonces yo necesito concatenarle toda esta ruta que ya está definida dentro de dirname, es decir, este dirname es esto de aquí, pues vamos a concatenarle tan solo con este nombre de esta carpeta llamada public para que luego de entrar a socket.io-server entre a la carpeta public. Pero en realidad esto de aquí, esta barra de aquí en Windows es de manera contraria, es la contrabarra. Entonces para evitarnos de colocar si es Windows o si es Linux, pues nosotros vamos a utilizar un módulo pad. Que el módulo pad es exactamente parecido a lo que tenemos aquí, solo que el módulo pad es una función y tenemos que utilizar su módulo llamado join o su función llamado join. Y adentro le pasamos esto de aquí, solo que separados por comas. De esta manera le vamos a decir que una al directorio dirname con public y ya pad se va a encargar si es Windows, si es Linux, etc. Entonces vamos a cortar esto de aquí. Ahora sí vamos a descomentar esto de aquí y vamos a pegar adentro esta dirección. Entonces vamos a quitar el console.log, vamos a guardarlo y observa que por ahora no tenemos ningún error, serveron x3000. Pero ahora ya le hemos dicho a nuestro servidor, vamos a agregarle una coma de hecho, ya le hemos dicho a nuestro servidor que public va a enviarse esa carpeta entera al navegador. Y por defecto, si le enviamos esto al navegador, el navegador siempre va a estar buscando un archivo llamado index, ya sea index.php, index.html o index cualquier otro archivo. Entonces al decirle index.html, si nosotros refrescamos este localhost 3000, observa que dice chat socket.io y ahora ya no me da ningún error. Este es el index.html. De hecho si nosotros vamos al index.html y aquí adentro colocamos un h1 y le decimos chat socket.io y guardamos y refrescamos, observa que aparece automáticamente. Porque el navegador está leyendo por defecto el archivo index.html. Pero que pasa si queremos archivo CSS? Pues aquí adentro vamos a crear por ejemplo otro archivo llamado main.css. Y por ahora vamos a colocarle el body, vamos a colocarle un background de color negro. Entonces vamos a colocarle un background de color negro y el color de la fuente de color blanco. Para que se note la diferencia. Vamos a tener que enlazar este archivo CSS a nuestro HTML. Entonces aquí abajo del title vamos a decir link. Y vamos a decirle que como ruta del href vamos a decirle que aquí al lado hay un archivo llamado main.css. Entonces vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que ahora todos los estilos están afectando a mi html. Y de hecho vamos a hacer lo mismo para el javascript. Entonces vamos a crear un archivo llamado chat.js y aquí vamos a crear un console.log que diga chat código. Vamos a guardarlo y vamos a también a tener que enlazarlo aquí en el cuerpo. Entonces vamos a decir script src y vamos a decirle que utilice el archivo chat.js. Vamos a refrescar y no aparece nada porque es un mensaje por consola. Entonces vamos a abrir la consola del navegador y observa que dice chat código. Muy bien entonces así de sencillo ahora ya tenemos enlazado nuestros archivos de javascript. Vamos a dejarlo limpio. Lo mismo para el CSS. Vamos a dejarlo limpio y vamos a refrescar. Entonces ahora vuelve a la normalidad. Muy bien. Lo importante aquí es poder empezar a escribir nuestro código del servidor y del frontend. Entonces vamos a cerrar todos estos archivos. Y ahora sí viene lo importante ya que ahora ya está configurado nuestro servidor. Vamos a empezar a utilizar este módulo de socket.io. Entonces lo primero que tenemos que hacer es requerirlo ya que lo hemos instalado. Para hacer eso vamos a decir aquí requiero un módulo que se llama socket.io. Y vamos a guardarlo en una constante llamada socket.io. Puedes colocarle cualquier otro nombre pero por lo general vas a verlo de esta manera. Entonces como ya tenemos este módulo guardado en esta constante vamos a empezar a configurarlo. Para hacer eso lo que necesita socket.io es un servidor. Ahora nosotros ya hemos requerido un servidor llamado express. Entonces podemos reutilizarlo para que empiece a enviar el contenido. Es decir socket.io hace la comunicación bidireccional pero para que haga la comunicación necesita ya un servidor creado. Entonces lo que necesitamos es darle ese servidor a socket.io para que pueda empezar a utilizar la conexión bidireccional. Entonces vamos a empezar a requerir a este módulo socket.io su método llamado listen. Entonces decimos socket.io.listen y este método es el que recibe la configuración del chat. Entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es decirle que le vamos a pasar el módulo app ya que el módulo app es el encargado de poder tener todo el código del servidor. Ahora nosotros este módulo app de express nosotros podemos guardarlo cuando ya está inicializado esto de aquí. Entonces cuando ya inicializa todo esto vamos a guardarle una constante llamada server. Y esta constante server es lo que le podemos pasar al socket.io ya que el socket.io necesita un servidor inicializado. Entonces una vez inicialice todo pues se lo vamos a dar a socket.io. Así de sencillo ya tenemos configurado entonces a socket.io y ya puede empezar a utilizarlo. O de hecho también lo que podemos hacer es evitar este listen y ejecutar a socket.io directamente. Entonces esta es otra forma. Ahora cuando se ejecuta nosotros podemos guardarlo en una constante también llamada io. Por lo general este es el nombre que ya mantiene la conexión. Es decir esto de aquí ya mantiene la conexión de sockets. Recuerda que todo esto es tan solo para configurar el socket.io. Entonces lo que hemos hecho es primero configurar nuestro servidor. Y una vez ya tenemos el servidor listo pues requerimos a socket.io y se lo damos para que pueda iniciar la comunicación o mi servidor ya pueda empezar a utilizar los wet sockets. Muy bien. Entonces vamos a configurar algo bastante básico. Ahora si ya viene todo lo que es wet sockets. Entonces aquí vamos a escribir wet sockets. Aquí vamos a utilizar este io que es la comunicación de wet sockets. Entonces vamos a decir io.io y lo que vamos a utilizar en ambos extremos cuando se comunica el servidor con el navegador es empezar a escuchar eventos. Entonces el primer evento que tenemos que escuchar en socket.io es cuando se conecta un nuevo cliente. Entonces ese evento vamos a decirle io.on que es un método y tenemos que darle el nombre del evento que se llama connection. Y luego cuando se ejecute algo vamos a poder ejecutar código dentro de una función. Este código de aquí lo único que está diciendo socket.io cuando alguien se conecte pues vamos a empezar a ejecutar código. Entonces por ahora lo único que vamos a hacer es mostrar un mensaje por consola que diga new connection. Y así de sencillo pues de esta manera comprobamos si alguien está conectado. Vamos a guardarlo y si vamos a nuestra consola parece que ahora tengo un error. Dice server is not defined. Entonces lo que vamos a hacer es cortar este código de aquí y colocarlo antes de iniciar la conexión que es justo aquí. Entonces de esta manera primero iniciamos la conexión y una vez que ya se inicia la conexión empezamos a utilizar la conexión de wet sockets. De hecho esta de aquí también deberíamos colocarlo arriba para que de esta manera primero tenemos todo lo del servidor y ya luego empezamos con esto de los wet sockets. Entonces aquí vamos a escribir el comentario de los wet sockets. Entonces si guardamos y vamos a nuestra consola observa que ahora si dice server on port 3000 pero no vemos este mensaje por consola que diga new connection porque aún nadie se ha conectado. Entonces tenemos que decirle a nuestro html que se conecte a nuestro servidor. Para hacer eso primero tenemos que entender que hemos utilizado un servidor o socket.io necesita un servidor porque de esta manera va a poder enviar también un archivo llamado socket.io.js al navegador. De hecho si nosotros vamos a localhost 3000 luego colocamos slash socket.io slash socket.io.js y damos un enter. Observa que aquí está todo el código de javascript de cómo está creado socket.io. Esto es como tener un archivo de jQuery o otra biblioteca del frontend. Pero esto nos va a permitir al cliente, le va a permitir a nuestro archivo html comunicarse con el servidor. Recuerda que estamos hablando de comunicación bidireccional entonces ambos puntos tanto el cliente como el servidor necesitan estar conectados o necesitan estar preparados para la conexión. Ya nuestro servidor ya lo hemos configurado para que pueda utilizar WebSockets ahora necesita también el cliente ese código. Entonces antes de escribir nuestro código de chat vamos a requerir ese archivo. Entonces lo que podemos hacer es tan solo copiar esto de aquí y pegarlo. Guardamos y si vamos a nuestro localhost 3000 pues aún no tenemos ningún error y tampoco en la consola si vamos a ir a ver la consola nuestro servidor tampoco aún dice socket.io o nueva conexión ya que el mensaje que estamos esperando ver es este mensaje de aquí. Lo que podemos hacer para conectarnos es ir a chat.js que es nuestro código de javascript y cuando nosotros empezamos a requerir este módulo socket.io.js él crea una variable llamada io que está accesible a todo el html entonces nosotros podemos utilizarlo en este otro javascript. Entonces vamos aquí y vamos a decir io y lo vamos a ejecutar. Así de sencillo si nosotros guardamos tanto el html como el javascript si nosotros guardamos y refrescamos pues aquí parece que no ha pasado nada pero si vamos a nuestro servidor observa que dice new connection y si yo refresco nuevamente observa que nuevamente dice new connection porque cada vez que yo refresco se genera una conexión es decir se cancela la conexión y se genera una nueva. Entonces vamos a empezar de hecho si aquí tienes algún problema dentro de io por lo general io lo tenemos que colocar por ejemplo el dominio http slash slash midominio.com y luego quizás una que otra configuración más pero por lo general si estás digamos estás dando todo tu contenido de html por el mismo servidor pues socket io reconoce el dominio propio y se conecta entonces así de sencillo sin decirle nada pues también puedes utilizarlo. Recuerda que esto solo funciona si estás desplegándolo en el mismo dominio. Entonces cuando io se conecta lo que me provee es también una nueva variable o un nuevo objeto llamado socket o por lo general lo guardamos con un nombre llamado socket. Este socket digamos que es todo el código del frontend que va a poder enviar los eventos al servidor y nosotros vamos a poder escucharlo en el servidor justo cuando recibimos la nueva conexión. Es decir el proceso pasa así. Iniciamos el servidor y lo que hace este servidor es enviar todo el contenido del frontend al navegador. Cuando el navegador se inicia o podemos ver el contenido del navegador también estamos cargando ese javascript del socket io. Entonces de esta manera el cliente automáticamente se conecta al servidor y es por eso que vemos este mensaje llamado new connection. Una vez se conecte pues lo que se dispara es este evento llamado connection y es por eso que vemos el mensaje. Pero aquí estamos recibiendo también la información del socket del cliente. Entonces este socket de aquí lo vamos a recibir en esta función de aquí. Y podemos verlo porque aquí podemos concatenarlo con ese socket. Pero para no ver toda la información que nos trae tan solo quiero ver el id del socket. Entonces vamos a guardarlo y si vamos a ver a nuestra consola del servidor observa que ahora automáticamente nos dice new connection y un número extraño. Este es el id del socket. Es decir si yo hago otra ventana del navegador en el localhost 3000 observa que se ha abierto otra conexión y es otro socket. Entonces ya tengo dos sockets conectados. Cada uno es un hilo diferente entonces cada uno puede enviar eventos diferentes. Esta página puede enviar eventos diferentes y eso también. Pero al final todas están comunicadas ya que estas dos están conectadas al servidor. Muy bien entonces ahora que ya están conectadas pues vamos a hacer algo mucho más interesante que es por ahora empezar a crear nuestro chat. Un chat el flujo de para poder crear la funcionalidad de un chat es bastante sencillo. Primero vamos a crear nuestra interfaz del chat. Entonces vamos a quitar este h1 de aquí y voy a escribir todo el código de cómo empezar a modelar primero la interfaz y ya luego empezamos a escribir las conexiones de socket.io. Muy bien entonces vamos a empezar a escribir un div que tenga una clase container-chat o vamos a llamarlo chat-container. Este contenedor se va a encargar de crear una especie de recuadro que va a almacenar todo el chat. Luego adentro vamos a tener unas cuantas secciones. Entonces esta sección se va a encargar de ser una ventana del chat. Entonces vamos a decir chat-window. En realidad son nombres que yo mismo les he colocado. Ustedes pueden colocarle cualquier otras clases. Pero recuerden que cuando afectemos el CSS vas a tener que cambiar los nombres también. Por ahora vamos a empezar también a agregar dentro de este chat-window dos secciones. Una en la que podemos ver todos los mensajes que están llegando de nuestro chat. Es decir, será la salida, un output. Y de hecho como quiero que este div de aquí yo lo pueda seleccionar a través de JavaScript, pues vamos a colocarle un ID. De hecho también podemos hacerlo con las clases. Pero de esta manera vamos a tener una sección específica para los chats. De hecho, o para los mensajes del chat. De hecho lo que vamos a hacer también es que todas estas clases de aquí vamos a reemplazarla por IDs. De esta manera más sencilla podemos empezar a tener una sección digamos bastante identificable dentro de tanto del CSS como del JavaScript. Luego, aparte del output también necesito una acción o digamos una sección para poder agregar acciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un usuario se conecta? Pues nosotros podemos enviar una notificación desde el servidor a todos los clientes que un nuevo usuario se ha conectado. O por ejemplo, si alguien está tipeando, yo quiero mostrar por los chats de que alguien está tipeando. Entonces todo eso vamos a colocarlo también en otra sección llamada, de hecho con un div llamado actions. Aparte de esto vamos a colocar también otra sección aparte del chat. Es decir, prácticamente esto sería el chat. Pero, ¿cómo puedo agregar mensajes? Para agregar mensajes lo que vamos a hacer es colocar un input y de tipo texto y vamos a quitarle algunas cosas. Por ejemplo, el nombre no lo necesito, el value tampoco. Pero lo que sí necesito es poder identificarlo. Entonces a este input lo voy a colocar por ejemplo como message, que es para poder enviar los mensajes. Y en realidad nosotros también para ver algún mensaje o qué es lo que tenemos que agregar dentro de este input vamos a agregarle un placeholder. Y vamos a decirle message. Además de esto también podemos copiar este input y en lugar de tan solo decirle que aquí va a colocar el mensaje, vamos a decirle que aquí va a colocar el username. De hecho vamos a colocarlo arriba. Y aquí también vamos a colocarle username. Una vez ya tenemos los inputs ya puedes empezar a agregarle un botón para que puedas enviar toda esta información al servidor y el servidor le pueda reenviar todo eso a los clientes. Entonces vamos a crear un botón aquí debajo. Y este botón, de hecho vamos a colocar de una manera bastante sencilla este botón. Y aquí vamos a colocarle también un ID llamado send de enviar. Y aquí vamos a colocarle tan solo send. Si guardamos y vamos a nuestra interfaz y refrescamos. Observa que tan solo tengo un chat o unos cuantos inputs con un botón. Pero vamos a empezar a estilizarlo. Entonces vamos a ir al main CSS y vamos a empezar a afectar todos los estilos de nuestra interfaz. Muy bien, entonces vamos a empezar a agregar los estilos. Vamos a decir body. Y aquí dentro del body vamos a agregar el font family. Que es para agregar las fuentes de nuestra interfaz. Pero voy a utilizar una fuente de Google Fonts. Entonces esta fuente se llama Nunito y vas a poder empezar a descargarla tan solo desde Google Fonts. De hecho para agregarla es bastante sencilla. Tan solo vienes aquí y seleccionas aquí donde dice seleccionar esta fuente. Vas a ver este recuadro. Y una vez lo tienes seleccionado tan solo copias el link, vas a tu HTML y lo colocas arriba del CSS. Lo guardamos. Y así de sencillo ahora ya tenemos disponible esta fuente para poder utilizarla dentro de nuestro CSS. De hecho podemos copiar tan solo esto de aquí y pegarlo en lugar de esto. Y es prácticamente lo mismo. Entonces de esta manera ya empezamos a utilizar nuestra fuente de CSS o esta fuente de Google Fonts dentro de nuestro CSS. Una vez tenemos ya utilizada esta fuente, vamos a empezar a agregar tanto los estilos de cómo se va a hacer el chat container. Entonces vamos a decir chat-container. Y aquí adentro vamos a empezar a agregar unas cuantas clases. Por ejemplo el ancho máximo del chat. Que vamos a agregar unos 600 píxeles. Luego vamos a colocarle también un margen. Entonces vamos a agregar unos margen de 30 píxeles hacia arriba. Y automático en los lados para que se centre automáticamente. También vamos a agregarle un border. Vamos a agregarle un pixel sólido. Y el color que le voy a agregar a este borde será un color de DD. Luego aparte del border también voy a agregarle una sombra. Entonces vamos a colocarle box, shadow. Y aquí vamos a colocarle por ejemplo un píxel, 3 píxeles, 5 píxeles. Y luego un color de transparencia a través de RGBA. Y aquí adentro vamos a empezar a colocarle un color negro. Entonces 0, 0, 0. Y vamos a agregarle una transparencia que varía desde el 0 al 1. Pero en este caso vamos a colocarle en la mitad de 0.5. Entonces así de sencillo. Si guardamos y vamos a nuestro chat y refrescamos. Observa que ahora tengo una especie de recuadro que contiene a todos estos inputs. Entonces para empezar a estilizar también los inputs. De hecho ya podemos cerrar esta fuente. Vamos a empezar también a afectar el contenedor interno que es el chat window. Entonces vamos a decir chat window. Y aquí adentro vamos a darle por ejemplo los estilos de padding de 14 píxeles arriba y abajo de 0 hacia los lados. Y vamos a decirle un margen de 0 arriba y abajo y 20 píxeles hacia los lados. Y también vamos a agregarle un border. Border button. Vamos a buscarlo por aquí. Y luego vamos a decirle que este borde será un píxel sólido. Y vamos a darle un color. Por ejemplo E9, E9. Vamos a colocar E9, E9. Y así de sencillo ya tiene el borde. Pero necesitamos colocarle también un color de fuente. Entonces voy a colocarle un color de 555. Si guardamos, ahora vamos a agregar la otra sección que es para la sección de cómo vamos a ir viendo los mensajes. Esta sección está lleno dentro de output. Es decir, aquí dentro de output vamos a ver los mensajes que están llegando de los otros usuarios. Pero cuando vamos a seleccionar este disk de aquí, aquí adentro a través de JavaScript vamos a empezar a llenarlo de etiquetas P. Entonces dentro de estas etiquetas P van a estar mostrando los mensajes que van llegando. Pero esto lo vamos a hacer con JavaScript. Entonces vamos a empezar a estilizarlo de una vez. Vamos a guardarlo y vamos a decir dentro de output todas las etiquetas P van a tener un estilo. Es decir, van a tener un color un poco gris. Y también vamos a colocarle un padding de 14 píxeles arriba y abajo para que estén separados y de 0 hacia los lados. Y vamos a agregarle también un margen de 0 arriba y abajo, pero de 20 píxeles hacia los lados. Y luego vamos a empezar a estilizar los inputs. Entonces, es decir, las entradas de las cajas de texto. Vamos a decir que los inputs van a tener un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 20 píxeles hacia los lados. También vamos a colocarle un box sizing para que tanto el ancho, tanto el padding y el margen sean contados por igual. Y vamos a colocarle border box. Ahora vamos a colocarle también un border de 0 para quitarle esos bordes automáticos y vamos a agregarle un background de un color EEE. Luego vamos a colocarle un display block para que estén separados uno arriba del otro y luego vamos a colocarle un ancho del 100% para que ocupen todo el contenedor. Vamos a guardarlo y vamos a refrescar. Y observa que de esta manera ahora tenemos el username, el mensaje y aquí adentro se van a ir viendo los mensajes que van llegando de otros usuarios, tanto como también los míos. Este botón también vamos a estilizarlo. Así que, como no le he agregado ninguna clase, tan solo es un botón y es el único que está en mi interfaz, pues vamos a afectarlo directamente. Button. Y aquí vamos a agregarle por ejemplo un background. Y vamos a agregarle un color, por ejemplo, 57ED. O vamos a agregarle 57, 5E, D8. Que es un color azul, si guardamos, vemos que es un color azul. Y vamos a empezar agregarle un color de fuente también. Un color de fuente de un color blanco. Y vamos a agregarle un font size de 18 píxeles para que sea un poco más grande la fuente. Y también un borde de 0 para quitarle esos bordes automáticos. Un padding de 12 píxeles arriba y abajo y de 0 hacia los lados. Y que ocupe también el ancho máximo de la pantalla. Finalmente vamos a también agregarle unos cuantos, un borde redondeado, un borde de radius. Y vamos a decirle 0 arriba, 0 a la derecha, 2 píxeles hacia abajo y 2 píxeles hacia la izquierda. Entonces guardamos, refrescamos y observa que de esta manera ahora tenemos nuestra interfaz ya creada. Entonces ahora como ya lo tenemos rediseñada, pues ahora ya podemos empezar a afectar nuestros JavaScript. Pero en realidad algo más es que nosotros también teníamos otra sección llamada options. Que eran mensajes que venían, por ejemplo, si un usuario nuevo se ha conectado, si otro usuario se está tipeando. Eso lo vamos a estilizar de una vez. Entonces aquí debajo del output vamos a estilizar los actions. Y también estos actions vamos a colocarlos con etiquetas P. Entonces aquí vamos a agregar prácticamente un padding de 14 píxeles y 0. Y vamos a agregar también un margen de 0, 20 píxeles. Y un border button, ya que cada uno va a tener una separación. Entonces vamos a decirle un píxel sólido. Y también el mismo color anterior en 9, en 9, 9, 9. Y finalmente vamos a agregarle un color de fuente de 5, 5, 5. Entonces guardamos y refrescamos. Y por ahora no vamos a verlo porque aún no hemos generado tanto los párrafos de los mensajes como los párrafos de las acciones que se pueden realizar. Entonces ahora ya tenemos definidos los estilos y la interfaz. Vamos a empezar a escribir nuestro código dentro de chat.js que es el código del cliente. Muy bien, entonces ahora tenemos que empezar a seleccionar todos estos ítems o todas estas partes de la interfaz que vamos a tener que utilizar dentro de nuestro código. Entonces vamos a tener que seleccionar los principales como por ejemplo el output, el action, el username, el mensaje y el botón. Entonces prácticamente son 5 secciones que vamos a tener que seleccionar. Empecemos con el mensaje, entonces vamos a decir, vamos a crear una variable llamada message. Y vamos a utilizar a través del documento, que es una variable de javascript, para poder obtener cualquier sección del documento. Y vamos a decirle que quiero un elemento por el id y vamos a darle el nombre del id. Como es el mensaje, recuerda que los mensajes irán dentro de una sección llamada message. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a tener el id message. De esta misma manera vamos a copiarlo unas cuantas veces. Como te dije es un 5, entonces vamos a copiarlo 5 veces. Y luego del mensaje vamos a decir que vamos a seleccionar el username. El username lo vamos a obtener de este id de aquí, username, que es un input text. Entonces vamos a cerrar el maincss. Y vamos a ir a nuestro chat. Y eso lo vamos a obtener desde username. Aparte del username también necesito poder seleccionar el botón, que se va a encargar de enviar los datos. Entonces el botón está dentro de este id llamado send. Entonces vamos a seleccionarlo, se llama send. Y las dos secciones, una que es para el output, es decir para los mensajes, y que también se llama output en la interfaz, es decir, la sección que se va a encargar de mostrar los mensajes. Y la otra sección también llamada actions. Y vamos a guardarla también en una variable llamada actions. Entonces de esta manera ya tengo definida los elementos del DOM. De hecho aquí vamos a agregarle DOM elements, para saber que estos son elementos del DOM. Es decir, de HTML. Vamos a probar este botón. Este botón que se encarga de enviar los datos. Entonces vamos a decir vtn.addEventListener, que es una manera de decirle que a este botón vamos a agregarle un evento. El evento es el click. Es decir, cuando den click en este botón, cuando den click en este botón send, pues yo quiero que dentro de esta función vamos a escribir nuestra funcionalidad. Vamos a mandar tan solo un mensaje por consola que diga click. Vamos a guardarlo. Y si refrescamos y vemos nuestra consola, por ejemplo si doy click en este botón send, dice click. Y puedo dar cuantas veces y aquí vemos el evento click. Pero en realidad lo que yo quiero ver por esta consola son los datos del mensaje y el username. Es decir, cuando yo escribo aquí por ejemplo el username y el mensaje, pues voy a tener que verlos aquí en la consola para que luego yo pueda enviar esos datos. Entonces vamos a hacer lo primero. Voy a crear aquí un objeto. Y este objeto por ejemplo vamos a darle dos propiedades. Una que sea el username y otra que sea el mensaje. Entonces de esta manera yo quiero ver esos dos datos. Este username por ejemplo yo quiero ver cuál ha tipeado en este input llamado username. Entonces para hacer eso es bastante sencillo porque ya hemos creado una variable llamada username que es el input. Entonces nosotros decimos username.value y el otro le podemos decir message.value. De hecho para que no te parezca tan complicado esto de aquí, vamos a dejarlo así, un console.log y vamos a decir username.value y vamos a dar una coma y vamos a decir message.value. Guardamos y ahora si refrescamos, observa que voy a colocar por ejemplo un nickname, un mensaje y vamos a enviarlo a través de este botón send y observa que me da el nickname y el mensaje. Entonces como ya los obtengo pues ya puedo reenviarlos. Y vamos a enviarlos. Por ahora vamos a dejar este mensaje simplemente porque lo que tenemos que hacer es escuchar esto de aquí, este mensaje o estos datos que estoy definiendo aquí dentro de mi interfaz. Voy a empezar a enviárselas al servidor. Entonces ahora cómo podemos enviarle estos datos a nuestro servidor. Pues lo vamos a poder hacer a través de este socket que ya mantiene la conexión al servidor. Entonces nosotros vamos a decir socket.emit para emitirle los datos al servidor ya que estamos conectados al servidor y vamos a decirle que voy a darle un nombre a este evento que voy a crear. Por ejemplo voy a decirle que se llama chat, por ejemplo message. Pero vamos a colocarle chat.message. Puedes colocarle cualquier nombre de hecho puedes colocarle mi mensaje y luego que es lo que vas a enviarle como segundo parámetro le vas a enviar los datos. Estos datos de aquí. Pero como le puedes enviar tan solo un dato pues vamos a colocarlo todo esto dentro de un objeto. Entonces lo que puedes enviarle como dato puedes colocarle dentro de un objeto de javascript y aquí por ejemplo puedes colocarle el mensaje y de nuevo sería message.value y también podrías enviarle el username.value. De esta manera puedes enviarle la información. Entonces en lugar de enviarle mi mensaje yo voy a llamarlo por ejemplo chat.message. Es como decirle servidor ahora voy a enviarte a través de un evento que he creado llamado chat.message ciertos datos. Entonces el servidor ahora puede escuchar ese evento ya que desde aquí le estoy diciendo que le estoy enviando un evento con este nombre. Pero el servidor hasta este punto aún no tiene ese evento. Entonces para configurarlo tan solo vamos a decir aquí debajo. Este socket en el cual estoy conectado vamos a escuchar su evento. El evento se llama chat.message y lo que vamos a recibir son datos. Entonces vamos a manejarlo con una función de nuevo y lo que vamos a recibir dentro de esta función son los datos que me está enviando este evento que es el objeto es decir estos datos de aquí serán estos datos de aquí. Es decir esto de aquí me está enviando con este nombre estos datos pues aquí está recibiendo esto como parámetro. Entonces aquí yo puedo decir por consola data. Entonces vamos a guardarlo. Y por ahora tan solo vemos las conexiones. Pero observa que si vamos a nuestra aplicación y ahí reenviamos damos un send pues vamos a ver cuál es el problema. El problema quizás es el nombre. Entonces chat dos puntos message. Vamos a ir aquí. Chat dos puntos message. Claro aún no he refrescado y no he podido enviarles otra vez este código. Entonces vamos a refrescar. Vamos a volver a colocar el nickname y el mensaje. Vamos a enviarlo a través de este botón send. Y si vamos a nuestro servidor como he presionado dos veces el botón pues se ha enviado dos veces. Pero observa que aquí está el mensaje que viene desde el navegador. Entonces aquí tengo el mensaje y el username. Entonces así de sencillo como ya tengo los datos ahora puedo reenviarlos a todos. De hecho vamos a hacer algo. Vamos a ir aquí a nuestro servidor y vamos a empezar en esta parte donde justo estamos mostrando por consola los datos. Vamos a poder tomar dos decisiones. Como ya tenemos los datos y el servidor ya tiene estos datos pues va a poder reenviarlo a una enorme cantidad de usuarios. Va a poder reenviarlo a todos los usuarios que están conectados. Pero tenemos dos opciones. Una en la que él envía todos estos datos a todos los usuarios incluyéndome. Y hay otra en la que él envía a todos los usuarios excepto a mí. Entonces es decir el que ha enviado esto pues el servidor se va a encargar de reenviarlos a todos los usuarios excepto este. O también puede reenviarlo a todos los usuarios incluyendo a este navegador que ha enviado. Entonces tenemos esas dos opciones. Por ahora lo que vamos a hacer es que como es un mensaje yo quiero que se reenvíe a todos incluyendo a mí para yo poder mostrarlo también en mi propia interfaz. Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a decir io.sockets que es la manera de decir io. Es decir io es la conexión entera. Es la conexión con todos los clientes. Entonces le voy a decir io a todos los sockets que están conectados vamos a emitirle un evento desde aquí. Es decir al igual que como el cliente le emite un evento con datos el servidor también ahora puede emitir un evento con datos. Entonces vamos a colocarle el nombre al igual que como hacíamos en el navegador. Y de hecho como este es un evento desde el servidor incluso podemos darle el mismo nombre. ChatMessage. Puedes colocarle por ejemplo mensaje del servidor. Pero en este caso vamos a decirle chatMessage y vamos a luego darle como valor los datos que estamos recibiendo. Entonces se llama data. Así de sencillo lo que estamos haciendo aquí es poder recibir los datos y luego lo vamos a reenviar a todos los navegadores nuevamente para que lo puedan pintar en pantalla. Entonces así de sencillo si nosotros guardamos vamos a ir a nuestro servidor y no tenemos ningún error. Pero lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Este chat, el chat del cliente, primero a través de este evento envía los datos. Pero este evento de aquí es para emitir datos que es muy diferente al evento de escuchar. Entonces este de aquí emite los datos el servidor escucha ese evento. Si el servidor emite otro evento con los mismos nombres o con el mismo nombre pues el mensaje del cliente o el cliente puede también recibir a través de socket que es el encargado de la conexión. Puede decir bueno primero yo envié un evento llamado chatMessage pero yo lo envié desde este cliente al servidor. Entonces ahora el servidor me está enviando un evento llamado chatMessage. Entonces voy a escucharlo. Se llama chatMessage. Recuerda que aunque tengan el mismo nombre este está emitiendo y este está escuchando. Entonces como que son dos procesos distintos. Entonces como está escuchando pues vamos a ejecutar una función y esta función de aquí lo que va a hacer es poder recibir ciertos datos. Los datos que estoy recibiendo desde el servidor. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poder mostrar estos de aquí en nuestra interfaz. Pero lo primero que tenemos que hacer es agregarlo a este output. Entonces vamos a seleccionar ese output y para poder agregarle contenido. Recuerda que este output es este div de aquí. Para poder agregarle contenido dentro tan solo vamos a tener que colocarle en una propiedad llamada innerHTML lo que queremos colocarle. Por ejemplo lo que vamos a agregarle en este caso es una especie de etiqueta de HTML. Y para hacer eso vamos a utilizar los backticks de Enmascript 6 para poder colocarlo en múltiples líneas. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocarte en una etiqueta P el contenido. Entonces dentro de esta etiqueta P vamos a colocarte cierto contenido. En este caso voy a colocarte una etiqueta strong. Ya que dentro de esta etiqueta strong voy a colocarte el username. Entonces vamos a colocarle data.username. Ya que este es un objeto lo que estamos recibiendo desde el servidor. De hecho antes de colocar todo esto vamos a mostrarlo que es lo que estamos recibiendo. Entonces vamos a decir data. Vamos a guardarlo. Y por ahora vamos a refrescar nuestro chat. Y vamos a hacer el usuario. Un mensaje. Y vamos a abrir otro pestaño también. Bueno de hecho también ya tenía una abierta anteriormente. Pero es lo mismo. Entonces vamos a abrir otra pestaña y vamos a colocar por ahora aquí por ejemplo otro mensaje. Bueno por ahora tan solo vamos a hacer que este envíe. Entonces vamos a abrir también la consola aquí. Si nosotros enviamos desde el primer cliente. Observa que ahora estoy recibiendo un objeto que dice message hello username fast. Y en el otro cliente también lo estoy recibiendo. Entonces este otro cliente también puede pintarlo en pantalla. Recuerda que esto no son mensajes por consola. En todo caso se hubiera mostrado tan solo aquí y no aquí. Lo que vamos a hacer es mostrar estos datos o este objeto utilizándolo dentro de una etiqueta HTML creada con JavaScript. Entonces como ahora ya tenemos el username vamos a colocarle dos puntos. Y luego vamos a colocar el dato. Es decir el mensaje. Vamos a decir data.message. Entonces así de sencillo. Si nosotros lo intentamos mostrar esto por pantalla. De hecho esto de aquí vamos a agregarle. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a agregarle un más igual. Para que adentro del div se empiecen a agregar las etiquetas P. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a refrescar el primer chat y el segundo también. Y vamos a decir en el primero el nickname y el mensaje. Por ejemplo hello. Lo enviamos. Y observa que ahora aparece el dato del chat dentro del contenedor. Y en el otro cliente también lo está recibiendo. De hecho aquí podríamos colocar otro usuario. Por ejemplo user2. Y aquí podríamos colocarlo otro mensaje. Lo enviamos. Aparece en este chat. Como también aparece en el otro. Entonces ya se están comunicando. Así de sencillo. Ahora además de esto nosotros podemos emitir otros tipos de eventos. Por ejemplo vamos a hacer el ejemplo cuando alguien está tipeando cierto mensaje y queremos ver por consola o queremos ver en realidad por la interfaz que alguien está tipeando. Es decir que el otro usuario está tipeando. Entonces para hacer eso es bastante sencillo también. Podemos ir a nuestro escuchas o nuestros eventos de escucha. Y vamos a agregar también desde el mensaje. Es decir desde el input del mensaje vamos a agregarle un add event listener. Pero en este caso vamos a escuchar el evento cuando alguien ha presionado una tecla. O cuando está tipeando. Entonces cuando está tipeando yo quiero poder enviar un evento. Recuerda que si voy a enviar desde el cliente al servidor voy a utilizar socket. Y voy a decirle voy a emitir un evento. Este evento lo voy a llamar chat2.typing. Recuerda que puedes colocarle cualquier otro nombre. Pero chat2.typing vamos a colocarle como dato que le voy a enviar al servidor. Se va a llamar username.value. ¿Por qué le voy a enviar esto? Porque este username.value es el input. Es decir es el input de esta interfaz. Entonces yo le voy a enviar cuando alguien esté tipeando el nombre del usuario que está tipeando. Así de sencillo vamos a guardar. Vamos a ir al servidor. Y dentro del servidor vamos a escuchar ese evento. Entonces vamos a decir socket. Cuando escuches ese evento llamado chat.typing. Vamos a recibir ciertos datos a través de esta función. Entonces el dato que voy a recibir es el username. Pero también puede llamarlo datos simplemente. En todo caso voy a llamarle datos. Y aquí lo que voy a hacer es poder tomar estos datos. De hecho vamos a ver el dato. Vamos a guardarlo. Entonces vamos a enviar este evento dentro del message. Vamos a presionar una tecla. Observa que ahora se muestra un mensaje por consola. El username está en blanco porque no le he colocado nada. Observa que cuando empezamos a tipear algo me muestra el nickname. Y en mi servidor también vemos el nickname. Entonces de esta manera ya estoy recibiendo el dato. Lo que está haciendo mi servidor es no solo recibir el dato. Lo que vamos a hacer es ahora emitirlos a todos los usuarios. Pero como te digo en este caso ya no quiero emitirlo a todos incluyéndome. Si no quieren emitirlo a todos pero excepto yo. Esto es así porque yo no quiero ver en mi propia interfaz cuando yo esté tipeando. Si no el resto si puede verlo. O el resto necesita verlo. Entonces vamos a decir socket.emit. Bueno en este caso ya no decimos socket.emit cuando quiero emitir a todos excepto yo vamos a decir socket.broadcast y luego le decimos socket.broadcast.emit. Entonces cuando quiero emitirle a todos excepto a mi le agrego un broadcast antes del emit. Y luego pues lo que ya puedo empezar a hacer es utilizar de nuevo chat 2.typing para enviarle este evento. Entonces recuerde que ese es el servidor. Entonces aquí puedo decirle que chat 2.typing le voy a enviar de vuelta los datos a todos excepto al interfaz que envió el dato original. Entonces vamos a guardarlo y vamos a poder refrescar esto de aquí. Pero aún no hemos escuchado o no hemos agregado la escucha dentro de la interfaz. Entonces vamos a hacer luego del socket on chat message vamos a agregar también una escucha para el socket on chat typing. Y aquí vamos a crear una función que escuche los datos. Ahora cuando escuchemos los datos nosotros vamos a empezar a mostrarlo por la interfaz. Pero nosotros habíamos agregado una sección específicamente para esto llamada actions. Entonces aquí vamos a decirle que cuando escuchemos este evento vamos a colocar dentro de actions en su html es decir como contenido vamos a colocarle colocarle una etiqueta p. De hecho voy a colocarle con los backtits de demascript 6 de nuevo. Dentro de una etiqueta p vamos a agregarle con una etiqueta énfasis. Estas son solo para html. Y vamos a agregarle dentro los datos que estamos recibiendo. Data. Entonces cuando un usuario tipee lo que vamos a hacer es mostrarle quién está tipeando. Entonces vamos a ir data y luego vamos a decirle is. Está tipeando un mensaje. Entonces vamos a guardarlo y vamos a refrescar ambas pantallas. Vamos a colocar por ejemplo en primera. Vamos a decir hello. Y observa que en la primera dice fast is typing. Entonces ahora el segundo usuario está recibiendo mensaje. De hecho vamos a reiniciar todas y vamos a crear una más. Entonces vamos a hacer que este primer usuario por ejemplo vamos a colocarle un nombre. Este vamos a colocarle por ejemplo otro nombre. Este vamos a colocarle también otro nombre. Y vamos a el primero voy a empezar a tipear. Por ejemplo empiezo con una A. Y observa que en las dos interfaces siguientes me está mostrando, está tipeando un mensaje. Excepto en la primera. Ya que he utilizado el broadcast para que envía a todos excepto al que envió el mensaje original. Entonces qué pasa luego cuando yo ya envío el mensaje. Por ejemplo hello y envío. Pues aparece en mi interfaz. Pero en el resto se ha quedado este mensaje que dice está tipeando. Entonces para limpiarlo vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a decirle cuando ya envío el mensaje dentro del cliente vamos a decirle actions.innerhtml y vamos a colocarlo en blanco simplemente. Vamos a guardar. Y así de sencillo ya podemos empezar a ver un chat algo más interesante. Entonces vamos a por ejemplo colocarle un usuario aquí. Vamos a colocarle aquí también y aquí también otro usuario. Entonces vamos a agregar por ejemplo aquí un hello sin aún enviarlo. Entonces en todos los usuarios va a aparecer que el primer usuario está tipeando. Y lo mismo para el resto. Entonces aquí por ejemplo coloco unos cuantos textos y ahora dice que también María está tipeando. Entonces si nosotros decimos hello y enviamos. Observa que en el resto aparece el mensaje y el mensaje de que está tipeando se ha ido. Pero cuando alguien empieza a tipear de nuevo vuelve a aparecer. Entonces así de sencillo ya tenemos nuestra interfaz. Ya podemos empezar a utilizar nuestro chat en tiempo real. Y ya está funcionando. Esto es lo que podemos hacer con WebSockets. Tan solo poder tener código que puede escuchar eventos y que también puede enviarlos. Escuchamos a través del evento on o el método on y podemos enviarlos a través del evento emit. Muy bien y eso ha sido todo por este video. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de videos del canal en la cual vas a poder encontrar muchos más videos acerca de temas que te interesan. Finalmente puedes entrar a fastweb.com el cual es el sitio al cual administro y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso. Enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este video. Al final de este video voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.